Hola a todos, muy buenas, ya estamos aquí para continuar con nuestra review del libro de Archaon, del fin de los tiempos, la parte 5. Bueno, como veis ha salido un mapa, esta vez lo voy a hacer directamente desde el ordenador, ya que es mucho más sencillo seguir las explicaciones, las batallas y demás de esta manera, si no va a ser súper caótico y os vais a acabar haciendo un lío tremendo. Así que bueno, comenzamos, continuamos con la historia, como recapitulamos un poco, como sabéis, Teclis había lanzado justo en la primera parte de este episodio, al final, un hechizo para transportar, para teleportar a todos los encarnados y parte de sus ejércitos a la ciudad de Miedenheim para detener el ritual de Archaon. Bueno, pues el hechizo de Teclis había funcionado relativamente bien, los encarnados habían aparecido en Miedenheim dispersos y separados, pero cada uno con tropas a sus órdenes, desde ejércitos más o menos grandes hasta pequeñas tropas de élite. El peor situado de todos era Caradrian, ya que apareció con sus tropas, rodeado de guerreros del caos, tanto Kurgan como Scalamore, en la zona en lo que quedaba del Ulrichsmund, el templo de Ulrich, que como veis está más o menos en la zona centro-izquierda del mapa. Justo además al borde de lo que es la excavación hacia las entrañas de la Fauslag, que es donde se supone que está ese artefacto con el cual se crea ese ritual y se desatará esa grieta al reino del caos. Bueno, Caradrian invocó el poder del fuego para repartirlo entre sus tropas y se preparó para la batalla. Mientras tanto, al sureste del templo, lo que es en la zona inferior derecha del mapa, al sureste, apareció Malekith, pero no podía avanzar por un ejército escáven que le cortaba el paso. Más al norte, la posición de Malekith, en la parte derecha de la pantalla, apareció en la zona del Neumark, Nagash. Además, era una zona en la que había un campamento de bárbaros que no esperaba que de repente apareciera un ejército entero de no muertos y fueron completamente aniquilados. Nagash aprovechó además, cruelmente, para acabar con cientos de esclavos aprisionados e invocó a todos los muertos que pudo para engrosar su ejército. O sea, que primero se carga a los bárbaros del caos desprevenidos, luego un montón de esclavos humanos. Miren, Jaime, los pobres, que no habían hecho nada, pues también se los carga y crea un ejército de zombies importante, aparte de las tropas que ya tenía. Tras esto, continuó avanzando y llegó al Gran Parque, donde se encontró con ya un ejército de norteños organizado. Que se lanzó además al combate, acabando con buena parte de los zombies y acabando por chocar contra la legión maldita de Krell, en las ruinas de lo que antes era el Gran Parque. Mientras tanto, en la zona noroeste, o más bien norte, apareció Vlad von Karstein, muy cerquita del distrito palatino, donde está el Middenplatz, que es el palacio de Middenheim. Y llegó hasta allí moviéndose entre las sombras, ya que por la zona había bastantes tropas del caos. Y obviamente, pues él, yendo solo, por más poderoso que sea Vlad, en fin, con ejércitos enteros del caos moviéndose por la zona, pues decidió ir, moverse, oculto. Cuando llegó a la zona del Middenplatz, vio a la hueste de Alariel luchando contra el culto del asesinato de Hellebron, que se había aliado, aquí lo tenemos, han aparecido los enanos al este, muy superados en número, los elfos habrían caído de no ser por la aparición del clan del metal de Gottrich Hammerson, apoyado por Gelt, que entró por la derecha, como estáis viendo, por la parte, por la muralla este, reventándola, y atacándola también a las tropas de Hellebron. A Vlad, a su vez, lo observaba Manfred von Kastein, quien había pactado aliarse con Archaon. Aunque no estaba a gusto con tal alianza, en ese momento solo pensaba en acabar con Vlad. Aunque a Manfred no le gustaba mucho aliarse con Archaon y con el caos, quería acabar con Vlad, sí o sí, le tenía bastante odio. Bien, en otro lugar, bajo la sombra de la muralla occidental, en la parte izquierda del mapa, aparecieron tanto las huestes del emperador como las de Tyrion, quienes cargaron contra un ejército escaven que estaba en su camino. Dirigidos por el señor de la Salimaña, Vysrex, se dieron cuenta muy tarde del poder de Tyrion como encarnado, y del valor de las tropas de los humanos, que acabaron por destruir el ejército y continuaron hacia la zona de Lulrichsmoor. La noche se acercó, el hechizo de Teclis había traído, de forma inconsciente, Teclis pensó, voy a traer a los encarnados, voy a traer a los encarnados, que aparezcan, y apareció el octavo encarnado. Tanto él como sus tropas no sabían muy bien cómo habían aparecido por allí, pero vieron que había una buena pelea. Y lo veremos en el distrito mercante, en la zona centro, un poco hacia el sur. Ahí tenemos al Wagh de Grimgor, que lanzaron ese Wagh y empezaron a eniquilar al ejército del caos que tenían delante. De hecho, era tal el poder bestial de los orcos, del Wagh bestial, que una cantidad desproporcionada, completamente desproporcionada, de guerreros del caos, acudió para hacer frente a los orcos, cosa que fue observada desde relativamente la seguridad de la lejanía, por un señor de las animañas llamado Dark Duel, que si no suena, fue quien mató a Balten en el anterior libro. En el libro de Tankwall, fue Dark Duel quien mató a Balten. Bueno, pues éste planeó atraer a los orcos con tropas prescindibles, ya que los orcos estaban reventando los ejércitos del caos. Dark Duel mandó a unas cuantas tropas contra los orcos, de manera que los orcos avanzasen, las tropas de escámenes se fueran replegando hasta atraerlos a la zona donde estaba Malekith, a los ejércitos de Malekith, de los elfos dirigidos por el rey de la eternidad. Y bueno, y por eso cargó contra los orcos. Otro ser traído, de forma no intencionada por el hechizo de Teglis, fue Cavanda. Lo vemos justo debajo del ejército de Hellegron, un poco al norte del Ulrichsmoor. Bueno, pues Cavanda, al estar aprisionado, retenido en el momento del hechizo por la magia de las sombras, de la luz y de la vida, ¿no? En el momento en el que Teglis lanzó el hechizo, pues tanto Malekith como Alariel como Tyrion estaban tratando de vencer o de retener a Cavanda con todo su poder. Y claro, eso lo que hizo es que al transportar todos los saberes, se transportara también al devorador de almas. Guiado por la frustración, ya que él sí que no había aparecido con su ejército, el demonio reunió a unos cuantos demonios y bárbaros que había por la zona y se lanzó a buscar a su objetivo que le había sido denegado, que era la cabeza del emperador. La cacería sangrienta no había terminado. Bueno, por último, a Chao no se iba a incorporar a la lucha, pero como vemos, en el centro, justo a la derecha, al este del Ulrichsmoor, había decidido mandar a Sigvald y a Throg al combate para que fueran ellos quienes se encargasen de frenar a Nagas. Por último, tenemos un texto en el que se nos dice que a Chaon le pregunta a Teclis que cree que a Teclis que lo tiene encadenado, como sabéis que era justo el final del episodio anterior, que Teclis se transporta inconsciente y es capturado por las fuerzas del caos. A Chaon le pregunta que si cree que van a ganar, que si es tan iluso como para pensar que pueden vencer a los ejércitos del caos. Y Teclis le dice que los ejércitos no son la única expresión de fuerza, que el emperador le destruirá. A Chaon entonces ríe y dice que Calfrans es un débil. Teclis le dice que no es Calfrans el emperador, que el emperador en realidad es Sigmar. En ese momento, a Chaon grita diciendo que Sigmar es una mentira y le pega un puñetazo a Teclis en la cara a reventándole, porque con la fuerza que tiene a Chaon y el guantelete a cero, pues imaginaos el destrozo. Pero Teclis, aún escupiendo sangre, dice ya veremos quién tiene razón. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de estas batallas, que es la caída de las sombras. Nos situamos en la zona sureste del mapa, en la zona de Wind. No sé, no he sabido cómo traducir el Wind. En esta zona luchan los ejércitos de Malekith y del señor de las Alimañas, por un lado, y por otro lado, vamos, de Dark Duel, y por otro lado, los orcos van atraídos por las tropas Scaven y por los disparos de estos acaban chocando contra ellos después de acabar con los guerreros del caos. ¿Qué situados estos Scaven entre los elfos y los orcos son aniquilados? Hasta el punto de que Dark Duel se queda tan solo con una unidad de Alimañas. Alejados como como están del combate, espera que los orcos y elfos se maten entre sí. Los orcos cargan obviamente contra los elfos y efectivamente Malekith trata de reforzar sus flancos con caballería rápida interviniendo él mismo con Seraphon. Pero Grimgor furioso porque el elfo no se enfrenta a él está arrasando a los elfos. Así que finalmente Malekith no le queda más remedio que cargar contra Grimgor. El choque entre ambos encarnados hace saltar chispas a sus armas pero la furia del orco se impone y logra herir al dragón de Malekith a Seraphon y abollar la armadura del rey de la eternidad. En ese momento viéndose triunfar Dark Duel carga con su horda de guerreros Alimaña a elfos y a orcos como vemos en el mapa y Malekith está combatiendo por el frontal contra los orcos por el flanco contra los scavens y ve que no puede ganar que él es imposible pero que tampoco puede huir de Mal de Middunheim y dejar a las pocas tropas que le quedan a su suerte y al resto de encarnados. Él ve que no tiene más remedio que hacer un un gesto a la desesperada. En un texto se nos dice que Malekith desciende de Serafone y cuando Gringos se aproximan a él Malekith se arrodilla y se rinde dice me rindo Gringos entonces le dice y que Gringos es el mejor pero Malekith le dice que no que hay uno que se llama Archaón que va a destruirlo todo y le dice ¿cómo va a ser Gringos el mejor? si es otro el que lo destruye todo entonces Malekith se ofrece guiarle a Gringos donde está el elegido y le acaba convenciendo entonces los elfos y los orcos se van separando poco a poco y estos últimos acaban cargando contra los Skavens haciéndoles un verdadero picadillo Darth Duel intenta huir pero sus hechizos son dispersados todo el tiempo por Malekith Gringos finalmente le alcanza y le corta una pierna al señor de las Alimañas y luego la cabeza al final acaba teniendo que poner orden a tortas entre sus mandos orcos entre el resto de jefes orcos para hacerles aceptar que los elfos se han unido al WAH es decir que Gringos acaba interpretando como que claro Malekith se ha rendido pues se ha unido a su WAH y Malekith jura para sí mismo que esa indignidad no quedara así que cuando esto acabe se las verá con el orco continuamos con la siguiente batalla que se llama muerte en el mirador bueno en primer lugar Sigval descontento por haber tenido que ir a Middenheim desde las ruinas de Parabon en Bretonnia donde iba a tener lugar una fiesta de perversión salvaje y brutal llegó finalmente al mirador del gran parque dirigía dirigía un ejército de demonios de Slanes para reforzar la línea Kurgan que se enfrentaba a las legiones no muertas de Nagas al poco de llegar sus tropas entre la legión maldita de Krell y los Morgas acabaron por romper la línea de guerreros y triturarla pero las diablillas eran demasiado rápidas para los muertos Sigvald distraído como estaba pensado en perversiones en fin y en lo guapo que era y demás no se dio cuenta de que vamos de que Krell avanzaba hacia él y que estuvo a puntito de cortarle la cabeza el escudo de Sigvald detuvo el impacto en el último momento y la rapidez del guerrero de Slanes se midió contra la fuerza del no muerto antiguo guerrero de Korne pero los no muertos aguantaban e incluso empezaban a presionar la línea de Sigvald entonces llegó Throg el rey Throg el rey Throg en principio Archaon los había ordenado tanto a Throg como a Sigvald defender el mirador pero este último Sigvald desagradado con la idea de luchar junto al rey Throg le asestó un tajo aparentemente mortal y lo dejó tirado y se fue él solo a combatir a Nagas pero que pasa que el Throg tenía unos poderes de regeneración increíbles y se había recuperado muy rápidamente cargó con su horda monstruosa no solo para acabar con los no muertos sino también con el propio Sigvald que mientras tanto él seguía combatiendo con Krell de hecho en el combate con Krell el campeón del Causas estaba a tajos y tenía la ventaja de la rapidez pero el no muerto era muy resistente finalmente Krell logró prever un movimiento del campeón de Slanes y le asestó un tajo con el hacha negra en la cara a Sigvald destrozando su ojo derecho esto como veréis hizo que Sigvald en su momento tirase el escudo al suelo y viera su reflejo el reflejo de su rostro destrozado lo que le hizo entrar en furia a Berserker asestando golpes descontrolados al tumulario que retrocedió pero que logró partir en dos la espada de Sigvald filo argenteo aún así Sigvald se las arregló para ensartar el ojo de Krell con la espada rota y se lanzó cuando atraviesó el ojo de Krell se lanzó a puñetazos contra el no muerto que cayó contra el suelo Sigvald estaba tan furioso que empezó a remeter a machacar el cráneo del no muerto con sus propias manos por haberlo desfigurado que lo guapo que soy mira me ha destrozado la cara que pasa que le pegaba con tanta rabia que si le acabó destrozando el cráneo y destruyendo por encima a Krell pero se destrozó a sí mismo las manos el propio Sigvald esto dio igual porque en ese momento apareció Throgd que se abalanzó sobre Sigvald y le partió el cráneo con su maza matándolo eso por haberme intentado matar Nagas sabía que podía resistir el envite de la horda monstruosa del troll y si resucitaba más tropas pero eso lo dejaría sin poder mágico para lo que se avecinaba para la batalla final así que decidió retirarse dejando a Arkhan para que le cubriera la retirada tenemos un texto en el que tenemos a Arkhan el negro y a Nagas en el cual Nagas le pide a su siervo que resista todo lo que pueda Arkhan por supuesto le dice que lo hará convencido de que Nagas tiene un plan y que finalmente pues lo volverá a restaurar mi amo siempre tiene un plan esto está todo pensado y entonces Arkhan le pregunta que si tiene más órdenes y Nagas le dice muere bien mi siervo y aquí termina esta batalla vamos a pasar a la batalla del norte un choque de vida y muerte entre la batalla entre la hueste de la vida y la hueste el culto al asesinato de Hellebron culto además al que se le habían unido Skalamos y demás porque veían en Hellebron también una una tiparraca una general una campeona de corne como lo había sido Valkia en su momento los elfos de la hueste de la vida estaban siendo aplastados por las huestes de Hellebron solo la intervención de los enanos les salvó los Tuzbarak avanzaron con Geld comandando el flanco por decir de algún modo izquierdo o este el que está más hacia sur y si lo he interpretado bien con Gotri Hammerson el flanco norte partieron en dos el ejército del caos porque entraron por la mitad dejando la hueste de Hellebron rodeada por los enanos de Gotri Hammerson y la hueste de Alariel mientras que Geld y el resto de los Tuzbarak se encargaban de contener al resto del ejército del culto al asesinato el devorador de almas Kananrar acaba con la vida de cientos de dríades y el hombre árbol escarana bueno aquí tenemos por cierto a Vlad que también se acaba uniendo a la refriega porque Alariel mandó a Durtu a hacerle frente pero ese flanco no cayó porque por la ausencia de Durtu que era el único que lo mantenía precisamente por la llegada de Vlad von Karsten y su ejército resucitado este devorador de almas parecía invencible pero salió por los aires en cuanto Durtu cargó contra él y chocó contra la pared del midenplatz para que en ese momento sea atravesado por la espada del hombre árbol no obstante la línea del Ariel con Durtu en otra parte estaba cediendo ante Hellebron quien acabó llegando hasta la encarnada Hellebron había recibido muchas heridas y sangraba por muchos sitios pero la locura de la carnicería la hacía ignorar esas heridas y reía como una posesa entonces le daba igual su propia seguridad personal y la cantidad de heridas que estaba sufriendo y se lanzó corriendo hacia el Ariel se acabó abriendo camino hacia el Ariel cargó contra ella le partió el báculo por la mitad y la atravesó en el estómago viendo que el siguiente tajo le cortaría la cabeza al Ariel a la desesperada trató de curar la mente desquiciada de Hellebron aunque tras miles de años de locura la mente en realidad era incurable durante unos segundos Hellebron vio el mundo con cordura solo unos segundos y esos segundos le bastaron para que dudase se detuviese un momento y viera que era lo que estaba pasando realmente que el mundo se podía acabar y al Ariel aprovechó ese momento para atravesar a la reina bruja Hellebron el corazón con la lanza de un guardia eterno caído la muerte de esta hizo que el resto del ejército del culto del asesinato se volviese aún más furioso entrese aún en más estado berserker si es que se puede puede ser pero Durtu volvió justo a tiempo y destruyó el caldero de sangre frenando el culto de asesinato con ello y junto con lo que quedaba de la hueste de la vida los enanos de Hammerson y las tropas de Vlad terminaron con el flanco con esa parte del ejército del caos y tras lo cual se dijeron ayudar a los Zubbarak dirigidos por Baltasar Gelt juntos todos ellos acabaron por expulsar o por destruir mejor dicho a las fuerzas de los escarambos pero la dicha duró poco porque entonces llegó el ejército de los malditos ya tenemos otro plano un poquito más alejado y aquí llega el ejército de los malditos de Nargel dirigido por Isabella von Karsten que como sabéis está poseída por el demonio Bororo su ejército cargó contra los aliados y ella se enfrentó personalmente a Vlad tenemos un texto en el que Manfred von Karsten se acerca donde está Vlad y Vlad le pregunta que que hace ahí Manfred simplemente dice que que disfrutar y Vlad le dice que debe acabar eligiendo un bando que Manfred dice que solo lucha por sí mismo y Vlad le echa en cara que solo un verdadero líder elige bando que un solo que un tirano lucha por sí mismo y que efectivamente Manfred cada vez se parece más a Nagas Manfred le echa en cara a Vlad que Vlad no siempre ha sido así Vlad le dice si eso es verdad yo no siempre he sido así pero pero ahora sí lo soy estoy luchando por algo mayor que yo mismo y tú sin embargo sigues empeñado en luchar solo por tu propio beneficio personal Manfred en realidad le ha estado retrasando para que pudiera aparecer Isabela esta le pregunta a Vlad si va a abrazarla una última vez y Vlad le dice que sí una vez antes del final Vlad y Isabela luchaban en lo alto del midenplatz el palacio de la ciudad allí Isabela o en realidad el demonio Bolorog que era quien la poseía se aprovechó no solo de la velocidad que tenía la propia vampira sino del hecho de que Vlad no quería dañarla aunque era la única forma de estirpar al demonio era matándola al final Vlad por ya desesperación en un último gesto que yo diría que altruista para alguien como Vlad Von Karstein soltó su espada agarró los brazos de Isabela retorciéndoselos retorció el brazo para agarrarla y que ella no pudiera liberarse de la presa logró ponerla su anillo el anillo de los Von Karstein que es lo que le garantiza que siempre va a resucitar y se arrojó desde lo alto del palacio hacia una de las estacas que había en la parte de abajo atravesándose ambos el corazón con ellas con la estaca cayendo primero Vlad y siendo atravesado el primero y ella justo encima de él donde obviamente pues murieron aquí está la idea de que efectivamente Isabela se logró librar del demonio Bolorog y logró salir por su propio vía de la plaza no se sabe nada porque al cabo de un tiempo se ve que la estaca solo queda Vlad está definitivamente muerto e Isabela no mientras tanto Alariel debilitada se estaba muriendo Durtu no lo podía consentir sobre todo sabiendo lo que lo cerca que estaba el fin así que destruyó aún acabó destruyendo una gran inmundicia y se acercó corriendo a la reina eterna esto da mucha cosa porque bueno Durtu tocó a Alariel y traspasó su propia vida a la de ella dándole la energía necesaria y permitiéndola a ella regenerarse cosa que lo acabó matando al propio anciano hombre árbol ella recuperada lanzó una ola de energía que destruyó a miles de demonios pero quedaban miles más solo habían ganado tiempo sin embargo Gelt aún veía esperanza vio que estaba despejada la puerta norte miró a Gotri Hammerson y Hammerson en aquel momento supo que es lo que iba a hacer Gelt así que sin mediar palabra Hammerson asintió diciendo venga hazlo Gelt y el hechicero se subió a su pegaso cogió a Adariel y huyeron hacia la brecha hacia la pequeña salida que había los enanos y los elfos se quedaron luchando hasta el final para cubrir a los encarnados aquí tenemos una representación en donde efectivamente pues los enanos que quedan luchan hasta el último aliento junto también con los elfos y acaban cayendo claro bien por último llegamos a la batalla de los huesos de Ulrich que es la que está al borde de la excavación y que es la batalla final antes de entrar en la propia excavación la batalla final de este capítulo bien desde las calles de las en ruinas de Sudgarten hasta Ulrichsmund el emperador Tyrion y sus huestes de dragones dragones vamos que ya hemos plateado dragoneros y también dragones y caballería no se detuvieron ante nada atravesaron toda oposición sin frenar hasta que llegaron a la propia excavación donde las tropas de Caladrian trataban de aguantar el envite del caos cargaron con toda la caballería contra la retaguardia del enemigo y la luz el fuego y la venganza de los hombres del sur cayeron sobre los escaramor que empezaron a huir tal vez tal fue la rabia de Corneal al ver que huían sus tropas los escaramor que lanzó cráneos de bronce y fuego que cayeron sobre el campo de batalla destruyendo tanto enemigos como fieles por igual solo cuando los aliados llegaron al templo de Ulrich cesó el bombardeo pero lo peor estaba por llegar los escaramor se empezaron a reagrupar cuando llegó la cadería sangrienta con cabanda al frente y la hueste de Corne cargó la caballería aliada lanzó una contracarga con el emperador al frente y gritando un grito de guerra un verógen en el idioma antiguo imperial un verógen caradrian chocó contra cabanda que con un golpe de su hacha cortó la cabeza del fénix y caradrian cayó al suelo desde gran altura porque iban los dos volando la labarda quedó lejos de él el laborador de alma se aprovechó para posar su pezuña sobre el pecho del elfo y aplastarlo aunque antes caradrian lanzó una maldición le dijo arde en ese momento cabanda estalló en llamas pero no murió el emperador cargó contra el demonio pero este vamos y le atacó con su martillo flagelo extraño su cadena martillo y lanzó a garra de muerte y a su jinete por los aires dejando además al grifo gravemente herido del ala y los lanzó contra el templo de ulric y los estampó básicamente fue hacia hacia ellos para asistirles el golpe mortal pero le detuvo tirion quien le atacó con el saber de la luz y con colmillo solar con su espada aún así el devorador de almas parecía no sufrir por ni siquiera ni por el dolor de estar siendo abrasado ya que al fin y al cabo los devoradores de almas de corne pues el reino donde vienen está lleno de fuego de su dios infernal y demás entonces bueno a pesar de de sufrir dolor y demás no parecía que eso le ralentizase tampoco parecía sufrir cansancio después de haber acabado con uno de los encarnados y haber dejado al emperador gravemente herido y el elfo se dio cuenta de que no podía ganar el campo de batalla les era bastante desfavorable pues los elfos ya no gozaban del poder del fuego de Caradrian y además la carga de caballería se había frenado pero entonces llegaron el huag bestial y la hueste de las sombras desde el sur también llegaron Baltasar y el ariel desde el norte y Nagas desde el este los refuerzos empezaron a aniquilar a los escáramor y Nagas acabó enfrentándose cuerpo a cuerpo contra Cavanda quien había acabado por derribar a Tyrion y también estaba a punto de matarle a Cavanda al final estaba a punto de cargarse a varios encarnados lo que ocurre para que os hagáis una idea los que no conozcáis mucho el trasfondillo y demás Cavanda por ejemplo es un devorador de almas que en el trasfondo de Warhammer 40.000 el mismo el mismo Cavanda se enfrenta durante la herejía de Orus a Sanguinius que es uno de los primarcas es decir es un bicho muy duro no es un devorador de almas cualquiera es uno de los más duros que os podáis imaginar por eso puede encargarse de varios encarnados y se les enfrentan en fila india si no van todos a la vez pues puede encargarse perfectamente de ellos excepto con Nagas que digamos que es más poderoso aún y que le supone ya un verdadero desafío al devorador de almas tenemos a continuación un texto en el que el emperador llegó al trono blasfemo que había en el templo de Ulrich y vio lo que había ahí el Galmarath dijo hola viejo amigo y en cuanto cogió el martillo no el emperador Sigmar volvió a estar completo y es que había estado atrapado en el viento de los cielos desde hacía 2000 años y cuando fue liberado llegó al cuerpo ya inerte ya muerto de Karl Franz quien había caído a manos de Otto Glott en el libro de Glottkin Sigmar había vuelto e infundió esperanza a los corazones de todos que lucharon con renovadas fuerzas solo Nagas y los orcos lo ignoraron pero igualmente Sigmar se lanzó subido de nuevo sobre Garra de Muerte sobre K-Banda y le aplastó el cráneo con un sonoro golpe con su llen de cráneos a continuación tenemos un texto en el que Teclis y Archaon siguen hablando sobre Sigmar y siguen discutiendo si realmente Archaon cree o sea Archaon le pregunta a Teclis que si realmente es tan iluso como para creer que Sigmar esté vivo y esté en el cuerpo del emperador y demás y Teclis le dice que es cierto y que se prepare en ese momento ya era demasiado tarde porque el ritual ya se había completado y la la esfera ya se estaba empezando a expandir por la cámara del ritual absorbiendo a los propios hechiceros que lo habían empezado a realizar Teclis sabía que en minutos todo se vendría abajo pero aún tenía esperanzas tras la muerte de K-Banda el ejército de Korn se desmoralizó y fue aniquilado por los aliados con su poder destruyeron los encarnados destruyeron la barrera hacia la excavación que había una especie de barrera mágica en la roca pero sería demasiado tarde Teclis sabía que en minutos todo se vendría abajo pero aún así tenía esperanzas ya que Archaón era un guerrero y querría jugarse el éxito luchando contra el emperador bueno pues esto es todo hemos terminado ya por fin el capítulo 4 el siguiente sería el capítulo 5 espero que os haya gustado si os ha gustado pues os animo a suscribiros a darle al like a opinar a poner los comentarios que queráis a comentar si queréis cambiar este formato o cualquier cosa que queráis cambiar el tema de las diapositivas y los mapas cualquier que tenga constructiva será bien recibida así que bueno pues muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros y darle al like suscribiros y por supuesto hacer clic en el próximo vídeo el capítulo 5 el señor del fin de los tiempos así que eh ah